¿Qué es la atención sanitaria? Obviamente la atención sanitaria es el resultado. Valor es el resultado positivo, es el beneficio de la atención sanitaria. Es la salud, no hay ninguna duda, la salud es el valor. Puede ser recuperarte de una enfermedad en un momento crítico, puede ser prevenir el desarrollo, el avance de esa misma enfermedad, pero en definitiva es salud. ¿Qué es la atención sanitaria? Los profesionales formados, que entiendan el concepto de valor, uno, los propios pacientes participando en las decisiones de su salud y por tanto añadiendo también un compromiso, las organizaciones hospitalarias o de atención primaria, organizadas buscando siempre que no falte ningún recurso para el valor y un plan de salud. plan de salud local o nacional, regional, que oriente actuaciones estratégicas. Rapidez en la información, cantidad de información, cualidad de la propia información, ejemplo, los grandes lagos de datos, que son uno de los puntales de la transformación digital, pueden beneficiar la orientación hacia la salud. De hecho, deberían favorecer esa orientación. lo mismo en las bases de datos encriptadas, lo mismo en las posibilidades de que uno se conecte desde cualquier sitio a la historia de cada paciente, que la lleve en su bolsillo, etc. Es decir, esto es más, es una actitud, también una actitud con P, formación, pero con un interés claro en que todo revierta en unas herramientas mejores para hacer el trabajo más eficaz en salud. Información, sobre todo información fiable, información pertinente, información a tiempo. Ese es el principal reto. Y después tendremos que formarnos, nosotros, y las posteriores generaciones, tendremos que formarnos en el uso de la tecnología, robotización, inteligencia artificial aplicada a cualquier decisión, etc.